¡Suscríbete! Está muy buena música, pero tampoco quiero que el copyright me coma... ...cara... Bueno, ya veis que hay muchas quests azules, oscuras... Y vamos a coger a ver qué tal... Ya hice la prueba con el Helios... ...con mi Gunslinger Killer Samus... ...y estamos con mi Asmodeon... Aquí evito un... ...pavodato... ...la cual no le voy a hacer a mimo de campaña... ...porque la voy a reservar para hacer un acuerdo... ...que va a ser... ...bueno, eso... ...una guía de acuerdo de campaña... ...regógeme... ...toda las quests azules oscuras posibles... ...ya que no hay celestes por aquí... ...y vamos a ir... ...a ir a hacerlas... ...a ver si aquí está... ...que yo casi... ...ya veis que aquí dan mucha experiencia... ...las quests azules oscuras dan como... ...nueve millones... ...entre ocho y nueve... ...y eso... ...yo estoy esperando por ti... ...no importa lo que pasa... ...muchas veces no tengo que fiar... ...no sea azul... ...no va a abrir otra quest... ...así que mejor cogerla... ...lo siento... ...bueno... ...estaba... ...estaba fijándome... ...en una cosillica... ...eh... ...pum... 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 ...bien... ...todas las mañanas... ...ocupadas... ...toy de ocho... ...a las tres y media... ...de la tarde... ...tengo una más que tiempo... ...por la tarde para grabar... ...y eso... ...y hacer directo... ...a ver si me ponen la puta fibra óptica... ...y haré más directo... ...pero claro... ...eh... ...ya la grabación... ...pum... ...no que vayas... ...vayas a tener vuestro vídeo diario... ...eso... ...que no... ...no... ...no dudéis... ...¿hay algo que necesitabas?... ...pasa que a ti pongo un poco menos de tiempo... ...para grabar... ...y le veas... ...pasa que vengo una tarde... ...y después me echo... ...me echo... ...me echo... ...las típicas ciertas españolas... ...que son los que nadie... ...de una hora por ahí... ...y claro pues... ...pasa... ...pasa lo que pase... ...esto por aquí... ...y hay que matar... ...eh... ...bu fiquero... ...está ahí... ...bu fiquero... ...lo fiquero... ...irritay... ...lo fiquero... ...lo fiquero... ...lo fiquero... ...que mola mola... ...y también... ...Reed Pears cells... ...papam pam pam... ...ol... ...ol... ...nos vamos a reventar cosas ¿no?... ...aquí ha llegado... ...que pasa muchacho... ...no... 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 ...que cabrón... ...no sé por qué me echa... ...eh... ...se debería de echarme... ...pero si doy cuenta... ...ataco muy rápido... ...eh... ...tengo mucha velocidad de ataque... ...va... ...ya sé... ...que pasa... ...y ahora se te cargan ese... ...mucho más lento... ...o no sé... ...y nada... ...y nada... ...y nada... ...bueno... ...son días tampoco creo yo... ...que haya problemas... ...que pasa... ...que pasa... ...que pasa... ...que pasa... ...mucho... ...y... ...toma... 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 ...fastilla de goma... ...eh... ...toma... ...eh... ...no sé por qué no me echa la que me tendré que echar... ...no sé por qué... ...pero bueno... ...yo me metí a berserker... ...que coño... ...y es que ya que está ahí pues... ...enxima hago más pupa... ...ahora que la apoye a los team más... ...pues... ...es muy complicado configurar un gladi... ...porque ahora lo puedo configurar... ...o a que chupen mucha vida... ...o a que tenga mucha área... ...o a algo híbrido... ...que es lo que yo tengo... ...pero esto... ...debería de... ...de... ...es que estoy en duda con la... ...con la esquileta... ...con la Sorbin Fury... ...me debería de... ...eh... ...repetirla... ...estoy algo dudoso con la Sorbin Fury... ...y no parece que haga lo que tiene que hacer... ...o yo estoy un poco... ...esta... ...debería de... ...eh... ...sacar la siguiente... ...o otra vuelta... ...no... ...yo estoy equivocado... ...no sé... ...eh... 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 ...medor sé... ...y lo que es... ...ah... ...vale... 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 ...pero ya lo digo... ...que estoy un poco raro... ...con el tema de la... ...yo me acuerdo que tenía... ...más... ...más área... ...no me va a hacer mi boy... ...tara vez... ...o yo que sé... ...otra vez... ...ahora... ...la han cambiado... ...yo sé que aquí... ...algo me falla... ...yo no lo toco aquí... ...algo me está fallando... ...con la aquí... ...letra de expansión... ...porque yo... ...se podía ir a los vídeos... ...ahora... 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 ...a ver si yo tengo más... ...a lo que ya está hecha... ...eh... ...la otra... ...ya veis que fácil hace... ...cuál es ahora... ...ahora... ...ahora y antes... ...pero están dando... ...muy buenas experiencias... ...y tan nos dan dando... ...pues... ...nueve kilos de experiencia... ...que están... ...muy...muy bien... ...sinceramente... ...hay agua... ...como podéis comprender... ...aún no podemos nadar... ...puedo... Vamos a matarnos y morir Pero en fin Vale, ah, tengo que coger, ah, amigo Tengo que coger las mierdas estas Que no es matando Luego vamos para atrás Se ha ingrasado, otra va a caer, ojo mío Aquí hay otra Esto es uno más que salía rápido Esto era un... 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 Que salía muy rápido Vamos a darle a este, como mirado Se ha pegado un T-T Este era el Sibere Precision Cap Vale Es que han cambiado cosillas Y claro, hay que acostumbrarse para el cambio y demás El... De donde tengo El... El Turbico Ok, 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 ok Aquí... Aquí... Aquí debería haber otro A ver si me entero Donde se cambia la Blue Mark Que de verdad Tengo que ir a Caldor a mirarlo Pero no tengo tiempo ahora No voy a grabar ahora esto O mis investigaciones Tengo que ir a Caldor Realizó el NPC para la Karun Coin Estoy en ello Pues yo a lo... En cuanto sepa algo de las Karun Coin Yo prometo que os traigo un vídeo Eplicando todo lo... Bueno... Todo lo... Todo lo relevante Con la Blue Mark Karun Coin Hacen Coin Todo, todo, todo Todo Así que... A mi también me interesa saberlo Ya que... Voy a usar eso Pues en cuanto sepa algo Por serlo tranquilo Que yo traer información Como siempre... Recordad... Seguidme en Twitter Seguidme en el grupo de Facebook Llamado Killers Amus Game No me sigáis al perfil de Facebook Killers Amus KS Porque voy a borrar todo lo amigo Me interesa más Y os interesa a vosotros Seguidme en el grupo de Killers Amus Game Ya que si me habláis por el chat De Killers Amus KS Que es el perfil Que administra Killers Amus Game No os puedo responder Si no estoy delante del ordenador Y como comprenderéis No estoy todos los días delante del ordenador Tengo una aplicación en el móvil Que puedo gestionar El grupo de Facebook perfectamente Por lo cual Si me habláis por un mensaje privado Dentro del grupo de Facebook Os podéis responder O si me comentáis algo En el grupo de Facebook Os podéis responder No me habláis por el chat Del... Que es que... De Killers Amus KS Y si me seguís En Killers Amus KS Dejad de seguirme Y... Seguidme en lo que sería En... En Killers Amus El Gains Que es el grupo de la Facebook ¿Vale? ¿Qué es el grupo de la Facebook ¿No hay algún grupo de la Facebook? ¿Hay algo que necesitan? ¿No hay algo que necesitan? Y venga 9 kilitos Que llenan Una barrita Y el NG Repo Me ha dado 2 kilos más Hemos ganado 11 Yes What Stop Ion eu A ver Es que no sé qué decir Pago Venga 8 kilitos Mira cogeme El delta Es que no puedo encantar No tampoco Prefiero el delta Sinceramente I I want to play there I play too But I have only one Helios And one Almos For my YouTube channel And in the Amat Have more Pg Pg Helios And Asmos I have a YouTube channel With all Guides For Knob And Medium Player Creo que medium Lo he dicho mal Pero bueno Oye es que La manejo ¿Os habéis dado cuenta El inglés que manejo? Alright Alright Let's go On people Gile Vamos a ver ¿Dónde está el mamón este Que me manda la cual? Porque tengo una cual para ganar ¿No? Floating Do I looking for Sintu Libre Gare Char Sorry I have only Level 63 GL Bueno Tengo todo para entregar Pero que Tengo 3 Zenute Ah pero no Esto si son los de allí Pero este si es de aquí También allí hay que entregarlo No me jodas Venga Si me cogió La cual aquí Vamos a ver Si no puedo tener que ir para allá De una manera creo que había Teleport 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 Pues si Es para atrás Vamos a ver Para atrás Y de paso a billetes Creo que es que había Teleport Hacia Aquí Hacia Vamos a ver Si alguien podría llevarme No Me lleva aquí Yo quiero irme allí Yo quiero irme allí Aquí 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 Quiero que había Teleport Bueno Teleport Aquí si Teleport Dice Fly No Hay que ir a patita Bueno Pues vamos a patita Pues yo Ya lo hice en el directo Y yo lo Yo lo Voy a hacer ahora Así que ya está Pero mirad En un ratillo He subido He subido Casi Trabarra En un ratillo Eh Duelve muy bien Epa Ya Ay Dios mío Que pesado Yo lo veo muy chachi Y lo poquito Como lo poquito Lo poquito Que me ha tardado en subir Casi Trabarrita Y Ya veis Que Como Claro Mientras más Cual eliminemos Pues más No va a costar subir Pero es que hay Mucha manera de subir A ver si me entero un poquito más Del level 65 Porque no No he hecho guía de level A ver Sabéis que tengo una guía Para level Del 1 al 55 No he hecho guía De más level Porque sabía que yo Que iba a venir a 4.8 Y van a cambiar cosas Y me he estado esperando Ahora falta que Oiga Que haga una guía Del 50 para arriba Porque ahora El 65 Ha sido El 55 También ha sido cambiado Un cierto pedazo Bicho ¿No? Como es un muerto Tiene que romper Toda la asistencia ¿Sabes? Espero que lo compranda Uy Me está Me está equivando ¿Por qué? ¿Por qué me esquiva? ¿Por qué me esquiva? Aquí va a hacer esto Hombre Oye Me ha quitado vida La madre Me ha quitado Me ha quitado mucha vida Vamos a andar corriendo Creo que no importa Adiós 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 Uy Tío Eh, mira La raza esa nueva Que me han metido aquí Que pecho Te va a ver con lo que Tío, ¿no? Tú Es especie de De avatar De la película avatar Pero submarino Quiero tu traje No sé cómo Pero me tengo que pedir tu traje ¿Te sientes dolor? ¿Te sientes dolor? ¿Te sientes dolor? ¿Te sientes dolor? Toma ya que Piazo de quest ¿Qué tengo que hacer? Eh... Fin Simi Blue Crystal Eh... Flamen Aurin Tutel I esto venia el grupo Uy, quería cerrar sin querer yo asi tambien hago una quest supuestamente estamos bajo el agua y creo que no me ahogo ahora y creo que no me hagas a ver que me hagas mas grande buena crica buena crica ahí esta toma toma patilla de goma patilla de goma toma patilla de goma toma patilla de goma gracias eh no ahora va que me de una una llave te imaginas toma 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 eh estaba ese ahora estaba esto eso 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 y eso es que creo que por aqui abajo creo que es por ahi abajo no me hagas mucho caso vamos a ir corriendo vamos a ir corriendo primero antes de que la cuesta y ahora venimos a hacerla porque si no se nos va a ee a echarle todo encima y va a ser un coñazo vamos por aqui voy a esquivar como buenamente pueda aunque seguramente luego me peten el culo pero bueno vamos a intentar evitar a los bichos que buena la cancion me encanta que tiene una cancion asi de la jailla de guay de que no te va a pasar nada de que no te van a romper el ojete a base de la ostia de que atan un mundo submarino que luego no es submarino porque no se como no se pero bueno ya esta han durado menos que un dulce en la puerta de colegio al fin ha cogido la mierda esa lo dicho y hecho ha pasado de mi yo paso de ti tu pasa de mi eso ya no pasa de mi eso ya viene por mi y no hay que capar como se capaba antes ya si corre, 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 corre ya no ya no ya no ya no son tres son tres no puede ser son tres no puede ser no puede ser entrar y eso pues queramos no no soy yo aquí la maquina una reposa encima encima había un todo hay un montón una mezcla muy mala hay una mezcla muy mala y no puede ser y no puede ser ya esta vamos a ver una cosa que se que es con el helio vamos a ir y así descubrimos el mundo y nos vemos con el helio y no hay que parió y nos go a los cabrones estos Avisa A la peña, ¿no? De que hay alios A base de amor Es que otra vez me mataron ahí Por eso no pude entrar a la cual Me mataron ahí La madre que nos parió Y habrán entrado por arriba O tendrán a yo por aquí arriba No sé No, ya venimos aquí A de cobrir el mundo Ya está La verdad es que los mapas Los dos mapas se parecen Ticnea y Hexa se parecen Ellos también tienen una zona así Medio desértica Y para ti y para tal La verdad es que los dos se parecen Y esto a ver si me hace el favor Lo sabía Digo, tiene que haber alguna forma De la gana directamente No sabía que yo podía venir para acá Y aquí no van a entrar Así que intenté con la cual Lo más gracioso Es que te ponen aquí la quest Y se entra ahí Y se oloró tu guapo Del paso de allí a allí Me han matado ya cinco veces por lo menos Pero bueno Mira, esto es para entrar en En Danuar Mysticarium Distancia nueva de aquí, ¿eh? Este se ve que también lo han reventado Vale Voy a cogerme aquí la quest Voy a cogerme todo lo que pueda Para luego yo hacerla ya Y ya vamos a ver Vamos, que ya estoy viendo Lo bien, lo bien que se le vea Lo bien que se le ve a Cora, ¿eh? Uy, me he cortado ya En fin, pollo Vamos, corto ya Que tengo que hacer esa cosita Y ya sabéis Like, favoritos Espero que os haya gustado La play de hoy Enseñando un poquito Extra En Instagram Y vamos en el próximo vídeo Ya sabéis Like, favoritos Y hasta la próxima Adiós, pollo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!